Hoy arrancamos el mayor reto que cualquiera que se haga llamar mexicano pueda alcanzar. Guadalupe Reyes. ¿Qué es ese? Es justamente el problema contigo. Eres un apretado. Todavía estamos jóvenes. Bueno, tú más o menos. Güey, qué buena pida ayer. Damn, bro. Cuarenta. ¡Tangar! ¿Hugo? ¿Qué pasó, Chief? ¿Quién era? Hugo Roquet. ¿Él? ¿Hugo Roquet? Aunque no lo crean, éramos mejores amigos. ¿Por qué tanta urgencia en verme? Guadalupe Reyes. Nunca lo pudimos hacer. En menos de que nos demos cuenta, vamos a estar usando pañales de adulto. Lo tenemos que hacer ya. Ni Maradona en sus mejores épocas se podrá aventar 26 días seguidos de peda. Es imposible. Nada es imposible. Chinchina el que se raje. Los participantes tendrán que realizar un consumo mínimo diario equivalente a ocho tragos o doce cervezas. Está leve, ¿no? Y en caso de defunción, voy a necesitar de sus firmas aquí y acá. ¿Qué fue? X. El Guadalupe Reyes no es nada más que un pretexto para la raza que no quiere ir a trabajar en estas fechas decembrinas. ¡Por la mejor noche de nuestras vidas! Nunca me habéis sentido tan vivo. ¡Vámonos, vámonos! Hugo me dijo esto de Guadalupe Reyes que lo estaban haciendo. Yo sí lo intenté con Martín Ola y pensé un tetazo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!